Es por lo que yo les diga Y si tú te vas ya, mejor no vuelva Date la vuelta y vete para la vuelta Y si te vas ya, mejor no vuelva Date la vuelta y vete para la vuelta Y la mamacita con la mano arriba La mamacita con las manos arriba Ey piña Marcelo, un placer conocerlo Y piña manda a decir que Hoy Hoy hay que Dice Hoy hay que beber Hoy hay que beber Hoy hay que beber Con las palmas, sube, sube, sube Hoy Hoy hay que beber En concurs, subos Hoy hay que beber